Hey hola que tal amigos del canal Eddie Ram, bienvenidos a un nuevo video. En este video que vamos a tener más de aprendizaje, vamos a hacerlo con un amigo que se llama Luis Sánchez. Profesor Luis. Él es un voiceover aquí en España. Vamos a estar haciendo un spot, una grabación. Somos tu radio favorita en la FM. Y él nos va a estar contando también sus técnicas para la grabación. Somos tú en tú, ¿no? Así que bienvenidos a este nuevo video, dale like, comparte para que otros amigos también que están iniciando en la producción de audio en la radio, pues hagan parte de Eddie Ram. Hola que tal amigos, soy Luis Sánchez. Estoy aquí en el canal de Eddie, soy locutor, ya tengo muchos años en este mundo de la radio, de las voces, de la locución comercial. Y hoy vamos a dedicarnos a ver cómo es todo este proceso de grabación, cómo grabamos el off para luego hacer la magia en la edición y todo lo que conlleva al producto final que ustedes disfrutan. Así que prepárense para conocer todos estos detalles en este canal. Estamos listos. Dice así, somos tu radio favorita en tu FM. Aquí tenemos algo que se llama, bueno, esto es algo que no se permite, ¿eh? Vamos a corregir este texto. Somos tu radio favorita en la FM, en todo caso. O simplemente quitarle el apelativo y decir FM. Somos tu radio favorita en FM. Cada día sonando los éxitos de temporada. Sí, sí, pero cállate porque vamos a grabar esto ya. Somos tu radio favorita en la FM. Cada día sonando los éxitos de temporada. Somos tu radio favorita en la FM. Cada día sonando los éxitos de temporada. Somos tu radio favorita en la FM. Cada día sonando los éxitos de temporada. Y después de llevar esta voz a diferentes procesos como son los de edición, masterización y producción, aquí está el resultado final. Somos tu radio favorita en la FM. Este fue el proceso que yo realicé para producir este Spock que grabé con mi amigo Luis Sánchez. Recuerden que si ustedes quieren ver el proceso completo, hay otros videos en mi canal donde te enseño paso a paso cómo hacer edición, ponerle efectos, ponerle filtro a las voces, samplear y cualquier otro efecto en estos videos tutoriales que les dejo en la descripción. Recuerda suscribirte para un próximo video y para seguir haciendo parte de la comunidad de EdiRan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!